Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estoy contenta y súper feliz de estar otra vez aquí con vosotros, en Noche de Gala. Quiero contaros algo, no es un secreto porque es un secreto a voces, es lo último que he hecho en España, que es la grabación de un LP, un LP que se llama Vuela Alto, igual que el espectáculo que estoy presentando aquí y en toda la gira. Y ese LP, con canciones de Juan Carlos Calderón, tiene cosas tan bonitas como esta historia que acabo de contar, de cariño mío, esa especie de triángulo tan complicado. Y tiene también una historia de amor, de una enorme belleza, creo de las cosas más bonitas que nadie me ha escrito nunca, y se llama Soy. Soy lo más pequeño de tu amor, una mirada. Soy cinco minutos de pasión, un rato más. Soy como uno de esos días que no pasa nada. Soy la solución que alguna vez vas a buscar. Y soy llegar, y soy besar, y soy placer, y soy pasar, y soy reír, y soy llorar. Una experiencia que contar, pero a la vez quieras, soy tu refugio, tu emoción. Y volverás, 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 volverás. Aquí soy, soy tu amor provisional, una emergencia. Soy como una copa de cantar, para olvidar. Soy el tiempo que dura un café, una secuencia. Soy, soy solo tu voz y tu placer, nada más. Y soy llegar, y soy besar, y soy placer, y soy pasar. Y soy reír, y soy llorar, y soy llorar, una experiencia que contar. Pero a la vez quieras, soy llorar, y soy llorar, y soy llorar, y soy tu refugio, tu emoción. Y volverás, 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 volverás a mí, amor. Y volverás, 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 volverás a mí.